...distrito importante. Claro, claro. Bueno, en Merlo 56, Cristina 23, cambiemos. Yo quiero esperar el resultado oficial, ¿sí? Antes de hacer un análisis completo. Eso sería un escándalo, ¿eh? ¿Eh? Zárate, Zárate me pasan a mí 45, 33. Esto se arma en base a mesas testigos. ¿Te parece un dato importante, Roberto? Claro. ¿Cuánto, Víctor, hubo? ¿45? 45, 33 me pasan de Zárate. Por eso digo, estos son programas muy largos, en donde uno tiene que ir analizando. En Lomas 48, Cristina 26, Bullrich 14, Massa. A mí me parece que a Massa, con todo respeto al análisis que ustedes hacían, también le jugó en eso de ir contra el gobierno y contra Cristina Fernández su devoción por ciertos medios de comunicación, que son los que fijan, de alguna forma, la agenda de ciertos políticos, porque de otra manera no se puede cometer ese error. De ir a pelear contra Cristina Fernández, a la que no le va a sacar ningún voto, porque esos son votos ideológicos, votos profundos, votos del corazón, votos de la convicción. ¿Quién le va a sacar Massa a Cristina Fernández? ¿Para qué va contra Cristina Fernández? Intentando debilitarla con su discurso en nombre de los medios de comunicación que sí juegan contra Cristina Fernández. Pegada a Massa, ¿cuánto puede haber tenido que ver? Un apérrimo negocio para Massa, muy malo. Sí, mi interpretación es que no le restó, pero no le aportó. Que Stolbizer no le quitó votos a Massa, pero no terminó colaborando para ayudar a que su figura... No, pero lo desperoniza. Así es. Lo desperoniza. Sí, sí. Sí, entonces uno no termina de tener el perfil de un Massa que hoy por hoy podría haber sacado más votos. Me parece a mí que está en condiciones por el equipo que tiene, por él como candidato podría haber sacado... Todavía no lo tenemos. Todavía no lo tenemos. Yo sigo diciendo que esperemos que este es un programa largo. Tantas preguntas tenemos. Las preguntas son, ¿qué diferencia hay entre Cristina y Cambiemos? Esa es una pregunta lógica. Pero también, ¿a cuánto quedó Massa? Bueno, por ejemplo, en Lomas está 48, Cristina, 26, Bullrich, 14, Massa. Esto que estoy dando ahora desde que llegué son unos trabajos de mesas testigos que se hacen en los que todos están de acuerdo. Sí. ¿No? Los mismos datos que tengo yo. Claro, claro. Después hay que ver lo que pasa. A ver, Cambiemos. Ha sido una elección de acuerdo a cómo distribuyó el dinero. La elección de Cambiemos fuerte está en el centro del país. Está en la pampa húmeda de sus alrededores. Estamos a... A donde descargó todo el dinero. 48 segundos, ¿eh? Sí. De las 9... Sí, a las 9 de la noche vas a tener algunos datos muy bajos de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires... Y esto me lo está diciendo el gobierno, el ministro que se encarga de esto. Me dice que la provincia de Buenos Aires es lo último que vas a tener. Sí, sí, sí. Segundo. Y yo nunca soy ingenuo cuando pienso cómo se cargan los datos y quién carga los datos primero. Ahí está. 22 segundos para empezar a conocer los primeros datos oficiales de estas PASO en la República Argentina. Bueno, esto recién empieza. Luciana, Gato, Roberto, Víctor Hugo. En realidad, en 10 segundos, en 9 segundos, cuando comiencen a conocerse los datos concretos, ¿no? Sobre los cuales ya se puede hacer todo el análisis de esta elección, de esta gran encuesta, decimos todavía, de cara a la elección general. Y ahora sí, datos oficiales que van a empezar a aparecer. Esto sí ya tiene que ver con el proceso de los datos, con el trabajo de los datos, pero también es real. Las primeras apariciones y los primeros datos no reflejan la totalidad de la votación. Es más factible que la carga de la Ciudad de Buenos Aires tenga preponderancia durante la primera hora, con lo cual va a aparecer, cambiemos. Por eso yo digo que los análisis... Es como un partido de fútbol, ¿viste? Que terminan 2 a 0 el primer tiempo, y el segundo tiempo termina 4 a 2. Y el tipo que dijo por qué ganaba en el primer tiempo, después tiene que explicar por qué perdió. Bueno, es lo que tendrá un impacto muy grande, seguramente. Que tendrá un impacto muy grande, o sea, le intentará dar un impacto muy grande ese resultado en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Igual, yo, la verdad es que, hablando en off con funcionarios de Cambiemos, no tiene el optimismo que están teniendo ahí en la televisión, ¿sí? Me dicen muy peleado en la provincia de Buenos Aires, me dicen quizá ganemos Santa Fe o Chico Rossi. Bueno, pero para ellos muy peleado, para Cambiemos, algo muy peleado significa una buena elección. No, mirá, si a mí un funcionario me dice muy peleado, en general te dicen que ganan, ¿no? Si te dicen muy peleado, yo pienso... Me aprobó el análisis, ¿no? Sí, claro. El análisis político de lo que sería más peleado. Qué burro y chilega pelea a Cristina Fernández de Lima. Muy peleado es perdida, pero todavía no te lo quiero decir. O no te lo puedo decir. Sí, también. El que diga muy peleado, de un lado o de otro, ¿eh? A ver, un... Esto vale tanto para Unidad Ciudadana como para el gobierno. Sí. Es verdad que Macri estaba pidiendo que las encuestas no sean ciertas en la última semana, ¿no? Estaba pidiendo que los resultados que daban las encuestas no fueran los que eran hasta el momento. Entonces, hoy un muy peleado, de pronto, es un buen resultado que se intenta, este... Bueno, festejar de una manera más efusiva, ¿no? A mí me parece que hay dos lecturas que lo hemos venido marcando desde las 5 de la tarde. Para el interior de Cambiemos, el triunfo de Elisa Carrió. Es una lectura porque se les va a parar como una figura que va a tener mucho más presencia a partir de ahora. Para el peronismo, para el peronismo, hay lo que decía Roberto recién. Hay que ver qué gobernador, quién puede sacar más votos que la expresidenta, a quien querían jubilar. Era la principal, digamos, decisión de esta elección. Querer jubilar a Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí, por lo que se sabe, no la han podido jubilar. Entonces, para el interior del peronismo es otro análisis. Y hay que ver muy bien, con los resultados fríos a partir de mañana, el grado de oposición al gobierno que hay a nivel general en el país. Ellos van a querer presentar, como ya lo adelantó Marcos Peña, un triunfo de Cambiemos a nivel nacional. A ver, contextualizando lo que empecé a decir hoy cuando cortaron. Este funcionario que me dice, vamos a sacar más o menos el 34%. Entonces yo le digo, ¿quiere decir que dos de cada tres argentinos votaron en contra de Cambiemos? ¿Quiere decir que en enero de 2016, en febrero, tenían el 70% de intención de voto? Y ahora, dos de cada tres argentinos van a votar en contra de Cambiemos. Un Cambiemos que tuvo el apoyo del Poder Económico Nacional, del Poder Económico Internacional, de prácticamente todos los medios de comunicación que no solo no lo criticaban, sino que hablaban de otra cosa. En las últimas dos semanas, de Venezuela, de jueces y fiscales que persiguieron a la oposición, de un trabajo con los fiscales a los que asesoró Cambiemos. Hizo por listación propia el conteo. Hoy entregó boletas de Mar del Plata, de La Barría, y en La Barría, de Mar del Plata. Digo, ¿con todo eso tienen dos de cada tres votos en contra? ¿Y están contentos? Le preguntaba yo. Y Cristina, que aparentemente quizá gane por uno o dos votos, pero ponele que no, ponele que empate. Una Cristina a la que la persiguieron durante dos años, mediática y judicialmente. No le dejaron un mango. No hay un cartel en ninguna ruta del país, ni de la provincia de Buenos Aires, que diga vote a Cristina. No tuvo spot televisivo. Y con toda esa persecución, empatan. Y están contentos. Yo digo, hay dos maneras de ver las cosas en la vida. ¿No? Una Cristina, si soportó todo eso, y saca 33, 34, 35 puntos, y le empata a Cambiemos, yo lo veo un buen resultado. Si Macri, después de estos dos años, que recibió la mejor herencia de la democracia, y tuvo todo el apoyo, dos de cada tres argentinos, dos de cada tres están en contra de Macri, yo en ese festejo no creo, realmente. Me parece que es un... ¿Cuánto menos se iban a sacar? A ver, ¿cuánto menos? ¿Por qué festejan? ¿Qué pensaban que iban a sacar? ¿Cuánto? ¿31, 32? ¿Cuánto menos puede sacar un gobierno? En la historia de la democracia, ¿cuánto menos sacaron en la primera instancia a un gobierno? No sé cuál es el festejo, en el caso de que saquen esos 34, que dice el ministro, todavía no los vi. Están políticamente en la primera vuelta de la elección anterior. Después de la primera vuelta tuvieron 51 puntos en el ballotage y 70% de imagen positiva en los primeros tres o cuatro meses del año. ¿Perdieron la mitad y están festejando? Ninguno de los votos que no sea del núcleo duro de derecha, me parece que lo independiente está con Cambiemos, porque el núcleo duro de la derecha en el país tiene que ser un 28, un 30%. Si lo que van a sacar es un 34, estoy de acuerdo que es un resultado modesto, me había permitido charlarlo con Gustavo también hace un rato al respecto. Yo no sé cuánto menos podían sacar, a mí me parece que si uno a los dos años de gobierno, con la herencia que recibieron, con un desempleo del 6%, sin ninguna deuda, digo, con el máximo consumo de la historia argentina, tenían todo para ganar y para decir, bueno, ahora sí saco el 50% por las mías. ¿Sacaste un 34? ¿Dos de cada tres están en contra? A ver, para mí es un mal resultado. Yo titularía dos de cada tres votaron en contra de Macri. Roberto, les agradecemos a El Gato, a El Gato Silvestre, también a Luciana, que ya ha trabajado aquí mucho por el día de hoy. Muchas gracias. Los veo desde casa. Nos quedamos y nos vamos con Francisco Urrutia, rápidamente, en vivo, al centro de cómputos. Francisco. Así es, porque empezó ya la publicación de las primeras cifras oficiales en este centro de cómputos. Mucha gente, muchos medios, muchos colegas, pero vamos a intentar ir mostrando lo mismo que se ve online, lo mismo que está publicando la Dirección Nacional Electoral. Este órgano que pertenece al Ministerio de Interior en su página web. Como habían prometido, a partir de las 21 horas, los primeros datos oficiales por cada uno de los distritos. A ver, vamos a intentar entrar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hace referencia a un 75,60% de participación. Hasta ahora hay un 28,27% escrutado. Vamos a intentar entrar a esta pantalla táctil para que se despliegue. Y vamos con los primeros porcentajes. Vamos Juntos, el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires está con el 48,13%. Unidad Porteña lo sigue con 21,44%. El espacio que encabeza Martín Lustó, Evolución, con el 13,38%. Avancemos hacia un país mejor, 4,11%, quien tiene a Matías Tombolini como precandidato a diputado nacional por este distrito. Hablamos de la Ciudad de Buenos Aires. Frente de Izquierda y de los trabajadores, 3,85%, la categoría Otros, 8,05%. Reiteramos esto, es sobre un total de 28,27% de mesas escrutadas. 2,088. Estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ha tenido una participación del 75,60%. Reiteramos, estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a volver atrás. En esta pantalla táctil vamos a ir a la provincia de Buenos Aires. Una participación del 77,08%. Hay nada más que un 2,52% escrutado. Esto recién lo aclaraba Adrián Pérez. Las provincias con más categorías de elección de candidatos, es decir, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, son los que más lentos se cargan. Por eso este bajo número. Pero vamos a entrar igualmente a la provincia de Buenos Aires. Recordemos, nada más que el 2,52% escrutado en el distrito más importante de la Argentina. La alianza Cambiemos Buenos Aires con el 36,86%. Unidad Ciudadana, el 30,18%. La alianza Un País, 15,61%. El Frente Justicialista que tiene a Florencio Randazzo encabezando la lista, 5,47%. Frente de izquierda y de los trabajadores, el 3,56%. Categoría otros, 3,87%. Reiteramos, esto es provincia de Buenos Aires, nada más que el 2,52% escrutado, nada más que 898 mesas que ya han sido cargadas. Y la participación, este es un dato importante, la participación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Volvemos para atrás. Y la participación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Gracias por ver el video.